Daniel Novoa Asín y María José Pinto González fueron proclamados como los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, para las elecciones 2025. También se destacó la elección de Annabella Asín, madre de Novoa, como precandidata a asambleísta nacional. La proclamación tuvo lugar este 9 de agosto de 2024 durante una convención nacional en el Hotel Marriott de Quito, donde también se eligieron a los precandidatos a asambleístas nacionales. En el evento, que reunió a delegaciones de las 24 provincias, militantes y figuras políticas como ministros de Estado y asambleístas, se ratificó la candidatura de Novoa, quien previamente había sido elegido en los comicios anticipados de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lazo. Pinto, por su parte, actualmente ocupa el cargo de titular de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. En todas las encuestas, el presidente Daniel Novoa encabeza la carrera presidencial con un 35% de aceptación, muy cerca de ganar la presidencia del 2025 en una sola vuelta.